Por amarte sin límites, ahora estoy sufriendo, por ti, por ti Y esto es, la exclusividad, de Sammy Records Internacional Y Luis Mario, el chico del amor, ¿o te molesta? Por fin, para ti, te canto esta canción Por tu amor estoy tomando, por tu amor estoy llorando Por tu amor estoy tomando, por tu amor estoy llorando Dime tú que más querías, si hasta mi vida te sopa Dime tú que más querías, si como tonto yo te amaba Como se puede olvidar, el amor que vivimos Si me ves por ti llorando, no quiero que tengas pena Si me ves por ti borracho, es porque quiero olvidarte El licor será mi amigo, las cantinas mi refugio En cada copa que tomo, sigan todos tus recuerdos Cuando ya no me encuentres, en el lugar que compartimos Lindos momentos de pasión, te harán sufrir, ingrata Oye Eddie, algún día te tocará, puertas de mi corazón Cuando te enamores, ten mucho cuidado El amor, el amor, es una planta muy delicada Cuídala con amor Por tu amor estoy tomando Por tu amor estoy llorando Por tu amor estoy tomando Por tu amor estoy llorando Dime tú que más querías, si hasta mi vida te sopa Dime tú que más querías, si como tonto yo te amaba Oye Inge, Lautaro, Ignacio, los hermanos Acatoro Si me ves por ti borracho, es porque quiero olvidarte El licor será mi amigo, las cantinas mi refugio En cada copa que tomo, sigan todos tus recuerdos Saludos cordiales para toda mi gente andina Y para todos los medios de comunicación Radio, prensa y televisión Y como no, para la empresa G-E-D-P Takatoro, Tuakisa Siempre arriba